Hola que tal chicos, como estan? Soy Joao, recuerdan como era youtube antes? Ya saben cuando todo eran jueguitos o tutoriales de como llegar al cielo en minecraft, antes de que existieran los likes de tiktok o los canales de críticas, que tiene que ver esto con el vídeo? nada, solo quería recordar aquellos días, el avance de las IAS o artificial intelligence ha sido abismal y uno pensaría que la gente superaría sus límites con estas cosas, uno pensaría que tendríamos no sé máquinas que hagan su propia tarea o algunas chingaderas así, pero que tenemos? Covers de Homero Simpson cantando canciones depresivas. De hecho es increíble lo bien que suenan estos covers, en fin, el día de hoy que haremos? Vamos a crear un vídeo utilizando inteligencia artificial, si, que resultará un vídeo épico? No lo sé, o quizás un vídeo de lo más genérico y basura, como el 99% del contenido de youtube, creo que lo más probable es eso, con el uso de la inteligencia artificial crearemos un tema, un título, un guión y una miniatura, cosas sencillas y veamos que tal va, puede salir increíblemente bien como puede salir terriblemente malo, demasiada introducción, pim pam pum pam 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 y nos vamos con el vídeo mi año, así que bueno, para empezar, creo que buscaremos un tema que vaya un poco con donde estoy, con mi nicho, que es un poco los videojuegos y donde estoy yo, Ecuador, para esto utilizaremos lo que vendría siendo ChatGPT, vamos a preguntarle a nuestro querido amigazo, Hola, mi amigo, ¿cómo estás? No, sí, seguramente así que no tengo emociones, pero estoy aquí para saludarte, el equipo es que te le doy, vamos a pedirle la primera instrucción, imagina que eres un youtuber ecuatoriano, quieres crear un vídeo que le guste a la audiencia de tu país, ay, se me olvidó de decirle, me vale verga. Tema, parodias de situaciones ecuatorianas. Crea varios títulos, vamos a pedirle varios títulos, porque no puedo quedarme como uno, solo necesito variedad, carajo. Ya sabía, yo me pongo a darle. Crea varios títulos haciendo uso del tema número uno, porque no lo voy a escribir todo, el tema número uno. Claro, aquí tienes algunos títulos de vídeos que se centren en la parodia de situaciones ecuatorianas. Así que bueno, después de un poco de búsqueda y pensarlo por unos dos minutos, encontramos el tema, el cual va a ser Trabajando desde casa en Ecuador, Expectativa vs Realidad. Ahora, en base de un álbum, 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 en base de lo hagamos yo llamada pero trabajadores bueno después de esperar como unos angustiosos 5 minutos me di cuenta que también no iba a funcionar a otra página pero vamos a ver qué nos da vamos a ponerle mi miniatura para youtube sobre una videollamada de trabajo y después de un poco más de espera estos fueron los resultados que nos dio tenemos unas personas sentadas a este pendejo le falta una pierna y a la señora le falta un pie después de otro poco de espera estas son las imágenes que nos ha generado como pueden ver tenemos a gente con risa extrema bueno yo pedí risa extrema así que pues de cierta manera la ya cumplió con su cometido no no sé vamos a escoger esta listo hemos terminado tenemos una miniatura a la cual le vamos a meter un poquito más de edición solo unos pequeños retoques nomás para caiga el título y todo eso tenemos un guión tenemos un título tenemos el tema y todo esto utilizado con la inteligencia artificial ya lo que quede es grabarlo y lo vamos a grabar en este mismo instante yo creo que lo voy a ir grabando y pues luego ya veremos el resultado hoy hoy no seas grosero hijo de puta esto esto es café no no como ser café esto es guancheca con tampico osea mija no pregunte bueno bueno aquí a lo que vinimos dime maria que tal como estas antes de empezar carajo pero sabes maria tienes que escuchar lo que paso ayer con los rodrigues que? cuan? es en serio? cuéntame ve el chisme chucha! no es la lámpara hoy tuve una llamada donde mi gato decidió ser una estrella fue todo una actuación una llamada? espera eso es nuevo pero sabes no me importa volviendo a lo de los rodrigues ah si el chisme de los rodrigues lo veras lo que sucede es que pues murio el gato y pues se perio la hija y quien sabe mas que paso no importa bueno ahora si me voy que no tengo cosas que hacer va el chiste que usted pega ñaña si va y nos vemos si 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 ahi me dan los saludos al jefe chao el trabajo el trabajo juan el trabajo juan y y y y y